Los medios dicen que acá no hay nadie, dijo Daniel Funes de Rioja esta mañana, hace un rato, cuando abrió la conferencia industrial, la conferencia de la Unión Industrial Argentina, que se hace a esta altura del año, todos los años. Pero acá hay más de 1.100 inscriptos, dijo y miró al público en un guiño contra el vaciamiento de esta reunión por parte del Ejecutivo, que decidió que no asistiera, como suele asistir todos los años, el Presidente de la Nación a cerrar este evento, o en su defecto, el Ministro de Economía, que, bueno, tampoco va a estar presente a pesar de que fue invitado con meses de anticipación. No es un problema de agenda. Tanto Caputo como Milei hablan casi todos los días en distintos eventos, en eventos empresarios, en foros, en fundaciones, en la inauguración de una oficina de una billetera electrónica, en la convención conservadora de un determinado Estado de los Estados Unidos. La decisión es política. El gobierno decidió confrontar con la industria nacional en el tono en el que lo puso José Luis Spert la semana pasada, cuando salió un informe de la Unión Industrial Argentina que decía Todo bien con que abran las importaciones a los pequeños electrodomésticos importados por Amazon o que traen los correos puerta a puerta, como DHL, pero déjennos competir a nosotros en igualdad de condiciones. Si nos van a abrir a la importación, bueno, no nos cobren impuestos y denos los mismos incentivos que en los países donde se producen esos pequeños electrodomésticos que ahora van a entrar sin ningún tipo de traba, se les dan a los fabricantes. Bueno, lo que Spert dijo fue hace décadas que vienen produciendo las mismas clases de mercadería de mala calidad. Hace décadas que nos venden a alto precio. Casi textualmente dijo lo que decía aquella propaganda de la dictadura, que decía que eran mejores las sillas importadas y que gracias a la apertura importadora del proceso de reorganización nacional, los consumidores podían gozar de la variedad, la calidad y el precio que le daban los productos importados. Bueno, el que va a ir a hablar a la conferencia industrial, el único funcionario que van a mandar del gobierno, es al secretario de Industria, al secretario coordinador del área de producción que, bueno, trabaja debajo de Luis Caputo en el ministerio y que viene de trabajar en el sector privado. Es uno de los dueños de Rapsodia. Hoy me decía uno de los industriales que está ahí desde temprano, claro, él trae todo importado de China y de Vietnam, desde siempre, no ahora que conviene por cómo aumentaron en dólares los precios locales y cuánto se abarataron las importaciones, no, desde siempre. Cuando garpaba producción argentina también traía sus productos de afuera. Y el que habló, que pareció plantearle por primera vez una agenda, por lo menos de dónde tiene que transitar el diálogo a este gobierno que dice cosas como estas, insisto, que ya hemos visto, fue Martín Rapalini. Martín Rapalini es el dueño de Cerámica Alverdi. Es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Es quien, dicen, puede llegar a reemplazar a Funes de Rioja, el actual presidente de la UIA, porque está apadrinado por Techint, por Paolo Roca. ¿Qué dijo Rapalini al abrir la sesión como presidente de la conferencia? Escucha. A veces escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional. Y hoy quiero aprovechar para hacer una reivindicación al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros, los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos. Quienes sostenemos el Estado. Queremos respeto, como se respeta en todos los países donde se entiende el rol fundamental que tenemos en una sociedad. La industria aporta el 30% del total de la recaudación. Y es el sector que agrupa la mayor cantidad de puestos de trabajo formales. Yo no voy a hacer acá una defensa cerrada de todo el empresariado, tampoco de todo el empresariado industrial. No voy a negar que ha habido avivadas por parte de muchos empresarios que aprovecharon la protección y los subsidios que les dio la sociedad, porque no fueron los gobiernos, fue la sociedad la que se los dio, para cobrar caro, para obtener ganancias extraordinarias, para vender productos muy por encima del valor que se cobraba el mismo producto en otros países de la región, que también han tenido empleados en negro, que también han hecho cosas peores en algunos casos, como entregarles listas de empleados revoltosos a la dictadura para que se los llevara. Han hecho muchas cosas los empresarios argentinos como para que se los critique. Ahora, atacar a la industria como la está atacando este gobierno no es atacar a los que Milley llama empresaurios, es descargar todo el peso del ajuste sobre los que trabajan en esas empresas. Porque ayer entrevistábamos a Federico Poli, el director del Observatorio PYME, y nos contaba una cosa súper sintomática, súper interesante de este momento. En el último trimestre que relevó el Observatorio PYME, la producción en las PYMEs industriales cayó el 14%, el empleo cayó el 7%, estamos hablando interanual, trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, y las ventas cayeron el 1%. Las ventas sufren la recesión, pero ¿por qué cae menos la venta que la producción local? Bueno, porque el empresario PYME industrial está vendiendo más productos importados. El mismo que venía produciendo localmente se empezó a reconvertir, acomodarse al esquema actual y se reconvierte en importador. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenía 25 personas laburando en la fábrica, ahora tiene 3. Porque en vez de fabricar, de ensamblar, de acomodar, de diseñar, de pensar la tecnología, lo que hacen es empaquetar o directamente planear la distribución, la logística de algo que ya viene empaquetado. Claro, los empleos que se pierden, se pierden a más velocidad todavía que en la época del 1 a 1. En lo que va del año, ya los últimos datos disponibles marcan que la industria escupió 50.000 operarios, de 1.150.000, más o menos, ¿qué hay? Había 1.200.000, ahora hay 1.150.000. Es la mitad de lo que se destruyó con Macri en 4 años de empleo industrial. Y el empleo industrial es el mejor pago. Históricamente lo fue. Históricamente se ganó más en la fábrica, en los sectores de mayor valor agregado, que en el comercio o en los servicios. Pero el 1 a 1 sin dólares, esto de frenar la inflación fomentando que se importe todo, no es algo que solamente lastime a la industria. También lastima los servicios. Ayer sacó un comunicado la Cámara de la Industria Ferial. La Cámara de la Industria Ferial reúne a los que organizan congresos, ferias, eventos, seminarios. Es lo contrario al que produce un bien. Es algo que solo puede ocurrir acá y que solo se puede hacer con gente de acá, con mano de obra local. Bueno, el gobierno venía diciendo que quería incentivar el turismo de reuniones, que como quiera ser un hub en Argentina de la inversión internacional, que yo iba a hacer todo lo posible porque crezca. ¿Qué dijo Pablo Ruda, el presidente de CAIFE? Que Argentina quedó cara en dólares. Que es tanto la construcción de los stands, como las promotoras, los promotores, el servicio de catering, todo es hasta 25% más barato en otros países de la región, que compiten por los mismos seminarios, por las mismas ferias. Claro, es algo que además ya hemos visto cómo termina en otras ocasiones. Esto de tener a los salarios y al dólar como ancla de la inflación. Una cosa es tener el 3% de inflación mensual con laburo y otra cosa es tenerlo sin laburo. Y lo más loco es que ayer mismo, el mismo día que acá en Argentina se daba de baja el último tramo del impuesto país, ya se habían bajado los 10 puntos de impuesto país que había agregado Caputo con Miley, apenas asumieron, que encarecieron al principio las importaciones, pero que ahora las abaratan justo cuando se abarata el dólar. Ayer mientras anunciaban que van a abaratar también el dólar para el turismo, porque el dólar tarjeta ya no va a ser de 1.600, sino de 1.300. En enero, cuando la mayor cantidad de gente se vaya de vacaciones, cuando anunciaban que no cobraban más el impuesto país y demás, ¿saben qué anunciaba Donald Trump? Exactamente lo contrario. Donald Trump tuiteó anoche que va a imponer un arancel del 25% a todos los productos que entren a Estados Unidos de Canadá o de México, que son sus socios del NAFTA, que hasta ahora entran sin aranceles, porque son un área de libre comercio, y que le va a poner el primer día que asuma, el 20 de enero, otro 10% de aranceles a la importación de China. ¿Por qué? Bueno, porque necesita que suban los sueldos en su país y que la producción local apalanque esa suba. Lo que hundió a los demócratas fue que durante estos últimos cuatro años la economía mejoró mucho, la de Estados Unidos, en la pospandemia, pero los empleados, los obreros, la clase más baja, no la vio. Bueno, acá venimos ya de una crisis muy severa, venimos de un ajuste brutal durante este año, y lo que se está planteando es un 1 a 1, como el de los 90, pero sin dólares. Un 1 a 1 más peligroso, porque cuando se empine la cuenta turística en enero, cuando se empinen las importaciones a caballo de todo esto que entra ahora sin pagar y con facilidades para su llegada, no solamente se va a poner en riesgo el empleo local, no solamente se van a perder capacidades productivas que después tardan mucho en recuperarse y que pueden generarte un quilombo si te quedás sin un sector estratégico, por ejemplo, en el medio de una pandemia, sino que además le va a demandar dólares a un banco central que no los tiene.